hola hoy vamos a hacer un quequito express en sartén lo vamos a hacer entonces acá tenemos mantequilla 50 gramos de mantequilla azúcar flor o azúcar impalpable o azúcar glacé 80 gramos entonces el azúcar con la mantequilla se bate bien queda cremoso luego le agregó un huevo una cucharadita de vainilla luego que esté bien 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 batidito sólo así sólo así le agregó la harina harina con polvo de hornear es un poquito rápido íntegro todo y esta preparación la voy a llevar al sartén ahí está nuestra sartén en volumen bajo 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 entonces vamos a agregar la mezcla y que se cocina nuestra sartén tiene un papel manteca o papel mantequilla o papel a la grasa papel con materia grasa le echamos abajo un poquito de aceite para que no se pegue y 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 tapamos ahí lo vamos a dejar aproximadamente 20 minutos en volumen bajo ya, pasaron 18 minutos faltan 2 minutos todavía aquí puse 20 minutos, falta un minuto y medio para que termine pero vamos a ir a pinchar con el palito para ver si está seco ok si el palito sale seco quiere decir que ya está entonces ya está listo apagamos vamos a sacar el quequito ahí está que rico debería despegarse cuando está frío pero lo vamos a despegar suavecito y vamos a sacar un trocito que rico está esponjocito ahí está que rico ahí terminó los 20 minutos pero ya lo sacamos ahí podemos tomar un quequito rico con cafecito véanlo oh que rico bueno así termina nuestro quequito exprés en sartén para que si no quiere usar horno porque el horno sale muy caro porque como es grande entonces se gasta más gas pero mejor en sartén más más rápido bueno espero que les haya gustado ojalá lo hagan para servirse en la noche con cafecito los dejo voy a tomar mi once con mi quequito y mi café un beso un abrazo bye bye muah